La postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo, acuerdos, está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en cinco años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión. Pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos. Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia, ahora estas tensiones en Taiwán.